Este reloj inteligente que os voy a mostrar hoy lo saqué en mi top 7 de 2016 entró en el ranking 5, quiero recordar, no estaba más arriba por el precio porque hay otros en calidad-precio que puede ser un poquito mejor pero un dispositivo que me ha encantado gran pantalla, 1GB de RAM, 8GB de memoria interna y una batería suficiente por lo menos para aguantar un día y medio sin tener que cargarlo hoy os muestro el número 1 de 5 Plus soy Raúl y comenzamos el reloj que todos esperábamos número 1 de 5 Plus aquí lo tenemos por fin, lo conseguí otra vez de la página de tinedill.com abajo dejaré el enlace y su precio son 139$ teniendo 1GB de RAM y 8GB de memoria interna en pantalla circular ya sé que a muchos les gusta mejor el formato cuadrado pero últimamente sacan simplemente en tamaño circular aquí tenemos el MTK6580 de 4 núcleos Android 5.1 y además la pantalla es en resolución 360 x 360 Bluetooth 4.0 también tenemos sensor de gravedad y pulsómetro cosa muy muy importante y además tenemos Wi-Fi, GPS y de todo en este número 1 de 5 Plus comenzamos con el unboxing aquí tenemos el dispositivo todo en metálico, sinceramente hacía tiempo que no había un terminal tan bien construido en reloj inteligente la correa es de cuero y parece de cuero y además también es intercambiable de 45 milímetros en la parte trasera tenemos el altavoz, el micrófono también el sensor del ritmo cardíaco y esto significa que tendremos carga magnética para cargar la batería de 450 miliamperios pantalla circular de 1,3 pulgadas y además el botón de encendido en la parte derecha en la caja tenemos pocas cosas la base de carga magnética más o menos tarda dos horas en cargarse 100% la batería el cable USB a micro USB también por aquí el manual en chino y en inglés y además el protector de pantallas para esta pantalla circular y por último el destornillador para quitar la tapa trasera y poner una nano SIM con función de 3G aquí ando quitando los tornillos son cuatro en la parte posterior para poner la nano SIM como he dicho se puede llamar con la SIM puesta o también coger las llamadas que nos lleguen desde nuestro smartphone si lo tenemos sincronizado con Bluetooth quito la tapa trasera dame un segundico porque si no se me van a perder todos los tornillos levantamos la tapa y esto no os recomiendo hacer mucho más vale que lo dejéis puesto o quitado porque de tanto quitar y poner pues entra suciedad se puede romper cualquier cable y no es lo más recomendado ponemos la nano SIM y si tenemos conectividad 3G en nuestra tarjeta pues no necesitaremos de nuestro smartphone para tener internet y realizar llamadas tenemos un reducido tamaño 46 milímetros de ancho 46 de largo y además un grosor nada más que la verdad que está muy bien conseguido de 12.6 milímetros y un peso de 78 gramos para este cuerpo de metal con correa de cuero mientras que arranca os voy a comentar un poco la batería es de 450 miliamperios lo he probado 6 días este es el smartwatch mejor dicho y sin la SIM puesta y con el wifi puesto me ha durado casi 2 días por completo porque la pantalla se apaga y tenía quitado el wake lógicamente esto de girar la muñeca que se desbloqueara me ha aguantado casi 2 días por completo luego probé con el wake y con la SIM puesta y me duró un día nada más o sea que tenemos un terminal que si no le pones la SIM o simplemente les activas el wake lo de desbloquear la pantalla te puede aguantar bastante más de lo normal porque normalmente duran las baterías de estos relojes inteligentes tan solo un día por lo que en ese punto me ha gustado bastante en el apartado estético muy bonito uno de los relojes inteligentes más bien construidos por lo menos a mi parecer también deciros que no tenemos tecnología para meterlo debajo del agua por lo que puede ser un punto negativo o positivo pero si resiste humedad es decir que podemos salir a correr con él por ejemplo con Endomondo o Nike Running ya que tenemos GPS y contar los pasos los kilómetros y cualquier distancia recorrida con el número 1 de 5 Plus os lo mostré en el unboxing a la bestia número 8 teníamos muchas esferas disponibles o sea que podemos elegir una para cada día durante dos meses por lo menos prácticamente y además es que se pueden bajar más aquí en la última ventana si llego algún día tengo el signo más le doy accede a un App Store y podremos descargar muchas más esferas por si no nos gustan las que ya tenemos preestablecidas en esta esfera por ejemplo que es la que yo llevo estos días me pone el nivel de batería la temperatura la hora la fecha y el día y además si deslizo hacia arriba accedo a este menú donde tenemos la conectividad 3G la cobertura o si lo queremos enlazar por Bluetooth por Wi-Fi el nivel de batería y también la fecha de hoy en cambio si deslizo hacia la derecha tenemos las notificaciones por ejemplo si lo tenemos emparejado con nuestro smartphone las notificaciones del smartphone las podremos leer desde aquí pero no contestar por ejemplo el WhatsApp para contestar el mensaje de WhatsApp tendremos que ir a la aplicación nuestra que tenemos instalada aquí la tenemos y como si fuera un smartphone más pues responder vía voz o también escribiendo en la pequeña pantalla son las dos formas de contestar WhatsApp ya que de una forma llegan desde el smartphone y de otra forma llegan desde la SIM que tenemos puesta en el número 1 de 5 Plus igualmente como siempre deslizo hacia la izquierda tenemos el reproductor de música hacia adelante hacia atrás subir y bajar el volumen y también el botón de play yo ya le he metido música tenemos 8 GB disponibles en nuestra memoria interna le doy y lo que sí me ha gustado mucho es que suena muy potente lo tenemos aquí situado en la parte trasera todo muy bien con su de metal pero es que suena muy alto le voy a dar al máximo para que podáis disfrutar de este sonido es un sonido muy lineal muy plano pero oye se oye bastante alto si sigo hacia adelante tenemos el ritmo cardíaco que funciona muy bien yo lo he probado y bastante bien funciona simplemente nos lo ponemos le damos a la pantalla y empieza a medir y tenemos también el podómetro que por sí solo va a contar los pasos la distancia recorrida las calorías por ejemplo aquí tengo todo el recorrido de la semana donde nos aparece 4570 pasos 2605 pasos y etcétera nos va contando todo el recorrido en este historial para ir hacia atrás simplemente deslizo hacia la derecha y volvemos a la ventana anterior y en la última pestañita tenemos también las notificaciones de tiempo donde nos pondrá pues el tiempo que hace en nuestra ciudad también deciros que si le damos a botón de encendido prolongadamente aparece este menú donde nos aparece para silenciar el dispositivo para poner activo el wake esto de desbloquear la pantalla con el giro de muñeca apagar el dispositivo ahorro de energía y también por último el nivel de brillo que tenemos tres tonalidades dentro del menú tenemos este código QR para Android también tenemos disponible para iPhone para iOS pero si bajamos este código QR a este smartphone por ejemplo al hometown nos aparece aquí esta aplicación donde pone reloj asistente ya está conectado al dispositivo y desde aquí podemos configurar para leer mensajes llamadas perdidas recibir llamadas también encontrar el dispositivo en caso de alejarnos y lo que más me ha gustado es transferir archivos por bluetooth desde aquí por ejemplo le doy aquí y elijo desde la galería pues esta fotografía le doy aquí a enviar y selecciono el D5 Plus y automáticamente me lo carga en la memoria interna de 8 días le doy a aceptar y cualquier archivo lo recibiré en mi número 1 D5 y tenemos básicamente lo de siempre el teléfono se puede llamar desde la sim que tenemos o también llamar y que llame el smartphone doble función los mensajes contactos los ajustes internos aquí tenemos todo ajuste de reloj de sonido para poner notificaciones de pantalla para poner el temporizador que se apague la pantalla el conectar donde tenemos el bluetooth redes móviles con 3G y la banda 850 y 2100 wifi modo avión y también crear un punto de acceso wifi y además el gps y la conectividad vpn seguimos bajando y nos encontramos lo de antes la salud con el ritmo cardíaco y el podómetro el reproductor de música que tenemos antes fuera en la pantalla principal las alarmas donde nos va a vibrar o poner una música para que una hora determinada nos vibre aquí tenemos la interfaz es muy muy sencilla elegimos la hora y automáticamente como cualquier otra alarma pues nos despertará a esa hora todo esto está ya preinstalado pero luego desde la play story podemos bajar la aplicación que queramos hasta completar la memoria interna el tiempo grabadora de audio el reloj ayudante la tienda store esta que no tiene aplicaciones prácticamente ninguna tiene 4 o 5 no merece la pena entrar el barómetro y también el navegador web y aquí me quería parar un poquito porque no la encuentro muy optimizada esta pantalla por lo menos para escribir navegando porque por ejemplo si hay páginas donde aquí a la derecha está el buscador no puedes acceder porque no te puedes mover hacia adelante hacia la derecha o hacia la izquierda simplemente tendrás que escribir en la parte frontal por ejemplo voy a poner la página del rincón de China si os fijáis tenemos aquí este menú desplegable con el teclado donde la verdad que funciona bastante bien a la hora de escribir a ver es que es muy pequeño el teclado a ver si le doy la C ahora China le damos a buscar aquí a la lupa y nos va a llevar a la página y también a la página de YouTube en este caso vamos a elegir la página web el .com cargará la página y podremos visitar cualquier página cualquier blog o simplemente ver cualquier serie online directamente desde la pantalla circular que no es lo más cómodo la verdad para poder ver una película en condiciones la fluidez no es del todo mala tampoco es que sea una calidad muy excesiva en cuanto a fluidez pero sí que podremos leer cualquier noticia directamente desde aquí luego tenemos el calendario aquí como siempre muy chulo se puede elegir el día y poner cualquier notificación también tenemos por aquí las descargas el administrador de archivos y nos encontramos con la Play Store donde podremos bajar cualquier aplicación por ejemplo esto que decía yo anteriormente que la pantalla no está del todo optimizada se nos queda el navegador muy justito porque está en el centro pero si estuviera en la derecha casi casi no podríamos escribir por ejemplo voy a poner aquí Pokémon Go aquí está Pokémon le damos a buscar y como veis sale la aplicación de Pokémon que yo ya tengo instalada y ojo funciona y básicamente eso un reloj inteligente bien construido con buenos materiales buen rendimiento con un giga de RAM y 8 de memoria interna y un terminal que además es muy elegante para llevarlo a cualquier baudizo cualquier comunión o cualquier cumpleaños vamos a ver los tres puntos positivos y también los tres negativos puntos positivos lo he dicho anteriormente el diseño me parece precioso no es muy grueso es bastante ligero y además se pueden cambiar las correas otro punto la batería prácticamente dos días de autonomía sin la SIM puesta con la SIM te aguanta un día sin problemas por lo que tenemos una batería suficiente con los 450 mAh y luego las funciones para llamar recibir mensajes escribir bajar aplicaciones de Google Play Store ya que tenemos mucha memoria interna como 8 GB lógicamente y hacer lo que queramos como si fuera un smartphone más Instagram Twitter Facebook WhatsApp incluso jugar algún juego que otro lo podemos hacer con el número 1D5 Plus y quizás los puntos más negativos pueden ser que no es sumergible la pantalla circular no se adapta totalmente para navegar sobre todo para la barra de búsqueda y demás escribir es muy difícil y es uno de los puntos que más me ha chocado que más me ha disgustado de este reloj inteligente y el último punto negativo quizás pueda ser el precio un poquito más elevado de lo normal 149 dólares creo recordar que también deciros que es uno de los más completos que he probado yo aquí en el canal si queréis que pruebe algún reloj inteligente que no haya probado hasta ahora me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo soy Raúl y espero veros a todos por el canal en un próximo vídeo hasta luego